¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Vivan los cerros imparraqueados de mi quiebrada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Vivan los cerros imparraqueados de mi quiebrada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros imparraqueados de mi quiebrada! ¡Viva mi amada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy!